Nosotros estamos aquí queriendo ver si es que nos organizamos con la nueva administración para ver cómo nos van a cancelar el tema del subsidio. Entendemos que en este periodo de transición va a tomar un poquito de tiempo, así es que estamos expectantes, nosotros hicimos las gestiones necesarias y esperamos que la municipalidad cumpla el ofrecimiento del pago del subsidio. Tuvimos una reunión antes de la posesión, conversamos con él sobre los proyectos, sobre los trabajos que estamos haciendo como Cámara de Transporte, sobre el servicio que brindamos, en ese sentido es lógico entender que este tema de transición va a tomar un tiempito, así es que vamos a estar buscando los espacios necesarios para conversar con él y poder aterrizar todos los proyectos de la Cámara y también el tema del servicio como tal. Simplemente hacer los análisis necesarios para que estemos tranquilos, para que se dé ese punto de equilibrio, esperemos que se cumpla. Esto funciona con una tarifa de equilibrio y esperamos que se dé en esta administración. Nosotros hemos conversado, hemos hecho el análisis con nuestros socios de base, tenemos valorado todos los ingresos, toda la demanda que se tiene, en ese sentido simplemente hemos decidido hacer un esfuerzo para poder soportar unos días más mientras el alcalde toma posesión de su administración. Esperamos tener una conversación esta semana, si esta semana, más tarde o la próxima, para poder llegar a acuerdos y poder garantizar el servicio. Hasta tanto hemos hecho una petición a la Defensoría del Pueblo para que envíe un exhorto a la municipalidad como tal, ya lo han hecho el día viernes, así es que esperamos que se cumpla con el tema del subsidio. En estos días, si la semana anterior ingresamos lo que es el reclamo del subsidio del mes de abril, si está sobre los 800 mil dólares. Son dos peticiones, tal y como lo habla la resolución, que se mantenga el subsidio y que se haga el estudio de costa. Nosotros necesitamos una tarifa de equilibrio para poder prestar el servicio, es algo que está parado por la ley, no hay a dónde perderse. Como ya lo manifesté hace algún tiempo, hicimos una corrida, en función de la demanda que tenemos, está sobre los 45 centavos el tema del punto de equilibrio. Sí, 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 pero entendemos que esta situación no obedece a voluntades, sino más bien a un estudio técnico y esperemos que se lo haga. ¿Ustedes les afectó también mucho el inicio del funcionamiento del trambiario? Sí, justamente, en la resolución que se tomó para el pago del subsidio no se consideró, sí, el impacto del servicio trambiario, así es que simplemente pedimos que se consideren todas las variables, porque nosotros estamos en función de una demanda para una proyección de ingresos. ¿Ustedes están abiertos a que se dé una integración con el trambiario? Siempre y cuando haya las condiciones técnicas, jurídicas, administrativas para poderlo hacer. Si prestamos el mismo servicio, no veo por qué no podamos estar integrados, pero lógicamente para eso hay cuestiones técnicas, jurídicas y administrativas que tienen que darse en primera instancia para poder lograr esa integración.